¿Por qué centrarse en la mentoría si hay otras formas de acompañamiento al alumnado universitario? Después de los puestos en el punto anterior, parece que la mentoría en sí misma y dependiendo de cómo se aplique puede responder mejor que otras formas de metodología a la realidad actual de la educación superior y de lo que debe ser la experiencia de aprendizaje que se brinda a los estudiantes La mayoría de las universidades apuestan por esta forma de acompañamiento entre el alumnado y la dinámica es la siguiente Un estudiante más experimentado por encontrarse en un curso superior ayuda a otro con menor experiencia dado que está en un curso inferior o incluso acaba de llegar a la universidad Esta modalidad se denomina mentoría de iguales pero con ella no se agotan todas las posibilidades que ofrece esta metodología tal y como verás en el siguiente módulo A continuación vamos a identificar las razones que justifican la propuesta de mentoría que presentamos En primer lugar, la mentoría es un proceso de empoderamiento puesto que la persona mentora ayuda a sus mentorizados y mentorizadas a definir objetivos y a recorrer el camino para alcanzarlos Ambos proyectan un proceso de aprendizaje a largo plazo y este proceso se centra en reconocer en la persona mentorizada sus puntos fuertes para potenciarlos y los débiles para contrarrestarlos Por lo tanto, es un acompañamiento constante en el que la persona mentorizada recibe comentarios y respuestas personalizadas cuando tiene dificultades Además, el proceso está basado en el diálogo, el respeto y la curiosidad por descubrir las potencialidades o dificultades de la otra persona También es un proceso regulado por ambas figuras que avanza a medida que se va desarrollando la mentoría Por este motivo, se trata de un proceso bidireccional El alumnado mentorizado vive sus primeras experiencias académicas, personales y profesionales en la educación superior, pero está acompañado Y las personas que actúan como mentoras también se benefician de esta acción porque enseña a aprendices, refuerza su autoestima y les da satisfacción al constatar que hay transferencia directa de sus conocimientos Además de que les obliga a estar actualizadas y familiarizadas con las mentalidades y recursos de las nuevas generaciones Las experiencias compartidas por ambas figuras benefician a la comunidad estudiantil al profesorado, a la institución universitaria y a la sociedad porque se identifican las oportunidades de mejora que existe en cada contexto Por todo lo dicho, los programas de mentoría pueden aplicarse en el entorno educativo, en el laboral y pueden diseñarse para satisfacer las necesidades específicas de diferentes grupos Estudiantes en general, alumnado Erasmus, personal de investigación, profesorado Nobel o personas empleadas del mundo de la empresa Pero también es posible implementar la mentoría en otros contextos socioeducativos En los centros penitenciarios, por ejemplo, en el ámbito del deporte y en otros niveles educativos como en la enseñanza primaria o secundaria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!